Maldita fiebre la que me dio por amarte Y me olvidaste, no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas se cerran y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas se cerran y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño, ¿por qué entonces no vienes ya? O dime quién te detiene a regresar ¿Qué me pasa con tu crueldad? Si quieres dime de quién eres ya Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Maldita fiebre la que me dio por amarte Si me olvidaste, no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas se cerran y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas se cerran y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años y tú no estás Cariño, ¿por qué entonces no vienes ya? O dime quién te detiene a regresar Dime qué pasa con tu crueldad Si quieres dime de quién eres ya Y con franqueza para no sufrir Si no me quieres me voy a morir Y con franqueza para no sufrir ¡Fuera el equipo!